Tu ganso grita Tu ganso llora Lucky, el equipo de Thunder en la facción de Radiant nuevamente Con Kotaro Hayama jugando este troll que va a ir a la parte de medio Tenemos también producción, a ver si nos ayudan con eso Al Viper Support, posición 5 por parte de Wu Leo Style con este Dragon 9 Matthew con el Skyrat Y Frank con el Centauro Al otro lado Lucky, coméntame qué es lo que hay, qué ofrece Ego Boys Tenemos en la facción de Dire, la escuadra de Ego Boys Vamos a ver a Nauji controlando al Morphine en la parte inferior A Tao en manos del Batrider Mientras tanto el Puck controlado por el señor Dismar Benjas en manos está Zunatrus Prophet Y por último, pero no menos importante No nos olvidamos de Kara que está jugando este Lich Así que inicia la partida Y como tú bien mencionabas Pau Pau en la parte de medio Termina cambiando los roles Sabían que posiblemente el Batrider terminaría en la parte de medio Y es así como va a ser Pero mandas un héroe de rango para que no te comprometas mucho con el Sneaking Napal Y el Firefly que te quita muchísimo Esa combinación de habilidades Y llega Dismar también a pelearse junto a Matthew Ahí va a golpear bastante Tao, cuidado, castigando muchísimo al Skyrat de Matthew Habrá que ver, habrá que ver cómo se desarrolla esta midlane Porque sí me parece interesante Está prácticamente convertida en una dual lane Me hace acordar a mis ranked cuando se pelean por medio Y van dos Y se pelean en los dos equipos Sí, se pelean en los dos por ir medio Ahí está Esto es lo que estamos viendo en la parte de medio Tao con el Batrider Cuidado Le quitan demasiada vida a Matthew Pero cuidado Ahí está Matthew que puede morir Matthew que va a caer Y al final de cuentas se va a terminar salvando con casi nada de vida Y esto le podría salir caro Porque estaban justo los Crips Y le terminan anulando Convertirse en dragón Y molestar estructuras Es lo único que tiene que hacer Naoji Pues lo único que vemos es que recibe mucho daño Pero puede ser que se comprometa Budota tiene que irse para atrás El Puck hace lo que puede Budota que retrocede ¿Quién va a morir? Cara que va a terminar cayendo aquí Cara que muere Dismar que se queda sin nada de vida Dismar que va a morir Va a pagar los platos rotos aquí Termina cayendo Tao el kill en mano del señor Leo Pero en la parte de medio Tao se termina llevando un kill muy importante Termina soleando a Kotaro Pero es porque ya tenía nivel 6 Tenía el Firefly Fleming Lazo Las cargas del Sneaking Napal Que pueden ser a su favor Matthew que va a morir Matthew que va a caer Y ahí está Otro kill a favor de Tao Y ya aprovecha al máximo El tener el nivel 6 Y junto con la botella Efectivamente Y esa ventaja De tener el Napal nivel 3 Y dos de tus habilidades Te hace causar muchísimo daño Ahí Kotaro Mal posicionado Y confiado Otra vez El Firefly Fleming Lazo Cargas del Sneaking Napal Adiós Kotaro Y le estás dando una ventaja a Tao Que va a sacar El Forza por la Blind Dagger Y te va a generar estragos Porque los héroes que vemos Son frágiles El único que te puede resistir Es el Centauro Y por ahí también El Decapero Mira El Deca va a morir En la parte inferior Leo que va a caer Cara que puede también morir En este intercambio Gudota termina llevándose el kill Pero la regeneración Que tiene Leo Con su habilidad Pues es 17 De healing por segundo Entonces Y aparte con la defensa Que tiene Y mira lo que hace Termina cayendo Este Morphling No parecía No sé qué te puedo decir Este no ha sido el juego De Naoji En absoluto Lo están anulando Pero mal Venjas corre No hay manera De que puedan pelear Ya no tienen los recursos No pero o sea Si hubiesen sabido Que estaba tan lejos La ayuda de Thunder Yo creo que sí la ayudaba Porque en sí Leo estaba lejísimo Pudo haber sido peor Para otro pueblo Que ha ido por una Battle Fury ¿Quién va a morir? Termina cayendo El Morphling Como que Leo ya pierde el impacto En late Ya no puede hacer mucho daño Porque ya te sacan BKBs Y todo lo demás Lo único que puedes hacer Pues es mantener La pelea que se prolongue Con el Firefly Y el Fleming Lazo Más que todo Pero después de eso Ya no tienes el impacto de antes Si eres un lazo con patas Básicamente Y eso lo tienen que aprovechar No, no, no No, no Llega ahí La ayuda a Kotaro En problemas Otra vez Pero lo van a silenciar Y al final de cuentas No lo van a terminar matando Posiblemente Ahí está el Glimmer Cape Para atrás Le dicen a Kotaro Kotaro que va a morir Otro kill más A favor de la escuadra De Ego Boy Se prolonga esto demasiado Firefly Fleming Lazo Se tiene que ir Tiene que tepear Pero Tao se queda solo Contra el mundo Gudota que va a terminar cayendo Aquí el Glimmer Cape Lo va a matar Lo puede matar Gudota que va a caer Gudota que va a morir Y ahí está Termina cayendo Dos por parte De la escuadra del trueno Y ahora esto En que se perfila Pau Pau En otra torre Saca mi Mi Batraider Y vas a ganar Todo lo que te he enseñado Tao Espero que ya me carres Con tu Batraider Y bueno Ahora regresando a la partida 23 minutos de encuentro 3K de diferencia Ven ya Que pues sigue liderando El Network Por obvias razones No es un Natural Sprocket Que va a estar Constantemente Jungla línea Igual que el Batraider Vemos que tiene Casi casi ya 10 mil De valor Network Y el Centauro Pues no se queda atrás Los que tienen El mismo estilo de faro Cuidado El jugo de Thunder Van a encontrar a quien A cara Bueno Se fue de cara Pues la verdad Lo termina agarrando Al DK Era que muera cara O que muera Tao Así que Está bien Termina cayendo cara Y el Morphlim Pues ya está cerca Ya ha llegado la manta O le está llegando El courier Cuidado Le está buscando Ya lo vieron Por el guard Que tiene ahí Un kill Muy fácil Yo creo que Está un poquito Más cerrada Más abierta Perdón La partida Para cualquiera De los dos equipos Porque Tao Está acercando Pero no Tao 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 Pierde este Guido de Immortal Tao pudo haber ido Nao pudo haber comprado La manta Tiene que retroceder Van a forzar pelea Al parecer Ahí está el Pug Drinko La ilusión Y Orl Vamos a ver Por quién quieren ir Termina silenciando Tao que se perfila Activa la BKB Cotaro Y ahí está Van a ir por Ben Yace el Chain Pro rebota Rebota Van a terminar matando Al Viper sin problema Alguno Tao que tiene la BKB Cotaro no sabe a quién pegar Vamos a ver si lo van a terminar Matando sin problema Alguno Adiós Cotaro Termina desapareciendo Y ahora van a ir por quién Por Matthew posiblemente Pero ahí está Eul Scepter activado Por parte de Dismar Para Leo Stile Leo Stile con la BKB No le importa Absolutamente nada Se va a terminar yendo Y ahora van a ir Por el pobre de Matthew No puede hacer nada Benja se profila Lo termina silenciando Adiós Matthew Tres héroes caídos Por parte de la escuadra De Thunder Predator Mientras tanto Ego Boys Todavía se mantiene En pelea Si bien es cierto Pierde el Eidro de Immortal No sé si lo ha logrado O si ha cambiado Sí, cambió Pero Es que es un vaivén La verdad La presión Que está generando La escuadra De Thunder Por querer matar Al Morphring Esa es demasiada Y está pecando O sea Considera que Ese valor neto Del troll Quítale Cinco mil ítems Dismar ¿Qué haces? No Dismar Dismar Por favor amigo Piensa en tu familia No Dismar ¿Qué va a caer? No, no Va a ser hora Va a ser hora Ojo con esto Lo van a matarse Adiós Pero ojalá Al lado marca Ha tirado un último recurso De Thunder Predator Innecesario Se lazo finalmente Sobre quien Sobre el Centauro Que va a terminar cayendo La laga de Leo Está tratando de hacer daño Y la BKB activada Va a terminar golpeando El Morphring De Nao Por fin haciendo algo En el juego El Viper Que va a terminar quedando solo Muere por otro lado Frank Perdón Era Matthew El que manejaba al Skyrat Y quien sobrevive El troll Sí Creo que ni siquiera Entró a ese tipo Sí El troll que termina Retroce Es Jinso Skyros Vice Por ahí Bueno El Bat quiere sacar Scepter Scepter O bueno Quiere un Point Booster Casual Sí Lo compró porque en zinc Bueno Para algo me servirá No me gusta mucho Ese Flaming Lazo La verdad Muy circunstancial Encontrar a dos héroes Para hacerles lazo Más aún Si no tienes dada Como que ya es muy avisado Tu ulti Van a ir Por el Viper Se va a terminar salvando El TP defensivo Por parte de la escuadra De Thunder Predator Mystic Clear No va a ser suficiente El Centauro con el ulti Dreamcoy No se va a terminar No va a terminar Desapareciendo Dismar Y esa pelea Es totalmente mala Para la escuadra De Goboy Tiene que retroceder Cara a cara No le hagas el body Block Tao Vete Así es Cara Cara Dice me quedo Gamer Cape Activado Se va a salvar No Y se salvó Tao No Tao 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 muerto Tao Tao que tiene Anotemos Tiene travel Tiene Saludo también Alon que está viendo La partida No diré nada más Nada más guay Ahí está Ahora regresando A la partida Pau Pau Vamos a ver Que el Roshan Ya salió Entonces Ya saben La escuadra de Goboy Y también la escuadra De Thunder Predator Así que vamos a ver En cualquier momento Por ahí Un Smog Y sigilosamente La escuadra de Goboy Posiblemente Mate a alguien Está buscando el Assault Leo Style Pero no sé Si es el ítem Honestamente O sea Contra que te Contra que te protege Un Assault Mira la vez Está bien Ha El Lotus Es buenísimo Pim plim Pum Lo terminan desapareciendo Al Viper Y esto Es bueno Porque Ahí está Drinko La ilusión Y ahora Viper Por parte del Viper Ahí está El Chainfro Por parte de Cara Frank no sabe Qué hacer Mira lo van a terminar Desapareciendo A Benjas Vistixuer Lo silencian Adiós Benjas ¿Quién va a morir En este intercambio? Alguien más Alguien más No Nadie más Pero el Viper Hace Viper Por la simple y sencilla Razón De que quieren hacer Roshan No sé si el Natural Es propio Tenga Viper No No tiene Viper Y esto le cuesta Bastante Vamos a ver Si lo terminan Desapareciendo Al DK El DK Que muere Va y va por parte Del DK BKB activado En manos ¿De quién? De Naoji Se inicia la pelea En High Ground Enemiga Vamos a ver Si van a Oh Fire and Fly Fleming Lazo Perfecto Por parte De Este Tau Eul Scepter Cara que termina cayendo Y ahora Por quien más Quieren ir Cuidado El Centauro Con el Stun Van a terminar Desapareciendo A Naoji No Te creo Naoji Que se queda ahí Pero No No quieren ir No quieren ir La Blind Dagger El Stun Va a caer Tau Y esto es malo Porque le dicen Thunder Llévate el Roshan Sin problema Alguno Y revienta Una línea Te estamos regalando Una línea libre Que pelea Para O sea Thunder El Predator No tuvo una buena Pelea al inicio Pero por los Buybacks Creo yo Que terminan ganando Termina jugándosela Por ese Ace Y te puedo decir Que Un pequeñísimo Error de Tau Le termina costando Muchísimo En mi opinión A Ego Boys Tiene al Troll Con ulti encima Poca HP Que es lo que hace Tau En vez de hacer el Eul Al Troll Se lo hace a sí mismo El Troll Aprovecha estos dos segundos Para matar a Lich Y ya con eso La superioridad numérica Era dos contra cuatro Imposible de pelear Para Ego Boys Yo creo que No calculó bien el tiempo Y pensó que Ese UL Le iba a dar los segundos Para que muera Con el Firefly Creo yo Entonces como que Pues no calcula bien Y le termina pagando O sea le termina saliendo mal Esta pelea Pero también Nos da de esperar Ve que había activado por Benjas Van a ir por el Viper Viper que puede morir El ultimate del Centauro Perfecto Va a terminar retrocediendo Pero Kotaro Quiere seguir peleando Sabe que tiene seguido De Immortal El Lich Que va a terminar desapareciendo Utiliza el buyback Naoji Hace lo que puede Mira se perfila La gente de Thunder Predator Para acabar el encuentro Ya está muerto El Morphling No puede hacer absolutamente nada Y ya creo que es el G de la partida Pau Pau Porque no tienen a su core Principal A su posición número uno El Morphling termina cayendo Ya no puede hacer mucho Kotaro Que se logra llevar el kill Y pues en pocos segundos Ya se termina la partida Errores garrafales Por parte de la escuadra De Ego Boys Termina cayendo Naoji De una manera tonta Como dices Hace buyback Y pues ya no puede hacer mucho Y aparte de eso Que bueno Si es un error de posicionamiento Pues no sé Infantil Por parte de Nao Muy bueno lo de Leo Yo creo que este push Y por consiguiente el juego Lo ha ganado Leo Dos iniciaciones muy buenas Aprovechando Dos errores de Ego Boys Uno más pinto que el otro Vamos a ver la pelea final La defensa final Pintole mucho daño Al Centauro Será posible El Tron golpeando 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 No hay nada que hacer Obviamente no hay daño Ya está GG La gente de Ego Boys Lo termina cantando GG Y es así Como acaba la partida Thunder Predator Con un contundente 2 a 0 Y la escuadra De Ego Boys Pues Que te puedo decir Pau Pau